Y que pasa bastardos medievales, como estáis compañeros? Aquí estamos hoy de nuevo con un vídeo un poquito diferente a lo que os tengo acostumbrado Y es que después de estar grabando The Last Days, versión mejorada para Warband Me picó un poquito el gusanito de Tolkien, vale? Y me metí a ver que es lo que encontraba sobre el mod de Kingdoms of Arda El mod que hay para, que está en proceso para Mountain Blade Bannerlord Y ver que he descubierto una información nueva que salió hace un par de días Que hasta el día de hoy no sabía, que va a molar bastante, está bastante chulo Y bueno, digo, pues ya puedo aprovechar a hacer un vídeo para la gente que no habla inglés Que realmente toda la información referente al mod, todos los vídeos que salen y eso están en inglés Así que pues traerla traducida al Spanish Así que, si os mola la idea, vamos a dividir el vídeo en varias partes Vamos a empezar hablando un pelín muy por encima del mod De qué es, dónde se va a situar, qué es lo que se va a poder hacer Vamos a ver las facciones que van a estar disponibles O las que al menos van más avanzadas Y vemos un poco de armaduras y unidades y cositas Que está bastante interesante Luego vamos a hablar de la nueva información que salió hace un par de días Que es referente a las bestias y criaturas que nos vamos a poder encontrar en este mod El de la Tierra Media Y por último, vamos a pasarnos a hablar de una cosa que yo no sabía que estaba También lo he descubierto Igual esto no es nuevo para la gente que lo estáis viendo ahora Pero para mí sí que lo era, que era el modo historia Que es un modo de juego nuevo que van a introducir con este mod Y que me parece un auténtico pepinazo Así que, si os mola la idea Si he despertado vuestra atención Pues acompañadme y vámonos de vuelta a la Tierra Media, compañeros Bien, pues para empezar vamos a hablar un poco del setting De cuándo y de dónde va a estar situado O va a ocurrir este mod Todo lo que vamos a poder hacer en nuestra partida En este mod de la Tierra Media Va a iniciarse en enero del 3016 de la tercera edad Eso es dos años antes del concilio de Elrond en Rivendell Se ha dicho, los desarrolladores han comentado Que vamos a poder, si el jugador tiene bastante, la suficiente influencia Va a poder formar parte del concilio de Elrond Y va a poder participar en algunos de los eventos Que le acontecen a la comunidad del anillo En cuanto al setting Ellos quieren traer a la vida Una gran parte de la Tierra Media El problema es que, claro, pues esto sería una cosa bárbara de hacer De una sola atacada Así que lo que van a hacer es dividir el mod Va a ser una salida escalonada Y lo van a dividir en varias releases Vamos a tener la primera release Que va a ser, digamos, la más Donde las facciones más famosas Las que vemos en las películas Y que tienen más peso en la Guerra del Anillo Pues saldrán primero Y ahí nos vamos a encontrar A Gondor, Mordor, Rohan, Isengard, Harad Y las Tierras Brunas, los Dunledinos De las tres primeras De Gondor, de Mordor y de Rohan Ya han publicado una serie de vídeos Donde van a explicar Básicamente la estructura de esos reinos Y cómo van a ser por dentro Y eso es lo que vamos a ver de manera muy rápida Ahora mismo Pues para empezar ¿Por qué no? Ya que hemos empezado nuestro gameplay De The Last Days, versión mejorada Con Rohan Pues vamos a empezar hablando de lo que han dicho de Rohan Básicamente Rohan va a ser un reino Que va a estar dividido en siete feudos Vamos a tener por un lado el Fold de Este Su centro neurálgico va a ser la ciudad de Albur Que era la antigua capital de Rohan Antes de que se construyeran los salones dorados de Meduseld En Edoras Por otro lado Bueno, esta capital va a estar dirigida Obviamente por el tercer mariscal de la marca Eomer Luego vamos a tener el Páramo Donde vamos a estar combatiendo En Rohan Sobre todo a hombres del este Y a orcos de Dol Guldur Luego vamos a tener Ebnet Este Que es una zona muy importante En cuanto a comercio marítimo Con Gondor Vamos a ir luego también a Ebnet Oeste Donde es una zona donde había muchas aldeas Creadas por Gondor Cuando eran ellos los que gobernaban esas tierras Y esas villas han sido mantenidas por Rohan Posteriormente Luego vamos a encontrarnos con el Fold Que es básicamente el hogar de Theoden Rey de Rohan y primer mariscal de la marca Y obviamente pues su joyita dorada va a ser Edoras Donde nos vamos a también encontrar otros personajes Aparte de Theoden Quizá nos encontremos con Grima Que va a estar debilitando al Rey de Rohan En las primeras etapas del mod Y quizá pues también a Eowyn Y otros personajes que vemos en las pelis Y en los libros Luego vamos a pasar al Fold Oeste Donde va a estar seguramente liderado en parte Por Theodred, Erkenbrand y Grimbold Y vamos a encontrar zonas tan espectaculares Como ese maravilloso abismo de Helm Que es mi fortaleza favorita De todo el Señor de los Anillos Me parece espectacular Y aquí os pondré un poco del work in progress Que llevan, que están haciendo Ahora mismo de la fortaleza Y por último, el último feudo Tendremos la marca del Oeste Que básicamente es la que está en frontera Con las tierras Bruna Y va a ser el feudo más inestable al principio El que esté más marcado por la guerra Y por una lealtad más que cuestionable Al Rey Theoden En cuanto al tema de armaduras y ejércitos Pues ya os pondré algunas imágenes Que han ido publicando De algunos work in progress Que me parecen simplemente espectaculares La decisión artística de las películas de Peter Jackson Me parecen súper acertadas para Rohan Me parecen un flipe Y creo que el trabajazo que hay detrás de esta armadura Es que es una puta locura O sea, increíble Estoy deseando echarle el guante a este mod Una cosa que me ha llamado la atención mucho En cuanto a la organización de ejército y de tropas En Rohan Es que cada uno de los señores de Rohan Es posible que lleven algunos capitanes consigo Es decir No que van a ir acompañados Por otros lores Que también Con sus propias tropas Sino que dentro de su ejército Van a llevar capitanes Por ejemplo Theoden llevaría al capitán Hama Y este actuaría como su guardaespalda Siempre estaría dentro de su grupo Además los ejércitos van a ser organizados En el caso de Rohan Por sus tres mariscales más importantes Es decir El primero sería Theoden obviamente el rey Luego tendríamos a su hijo Theoden El segundo mariscal Y de tercer mariscal Teníamos a Eomer Hijo de Eumund Ellos van a ser los que tengan más influencia Y los que consigan juntar ejércitos más grandes En cuanto a Mordor También tenemos algo de información Gracias a los últimos Bueno A unos vídeos que subieron ya hace un tiempo Sabemos que también va a tener 7 feudos Al igual que Rohan Vamos a tener por un lado Gorgoroth Donde vamos a encontrar la capital Varad-Dur La torre oscura Y ahí seguramente Estará Sauron Quizá en forma corpórea De acuerdo a lo que han dicho los desarrolladores Pero sí que es cierto Que no estará moviéndose alrededor del mapa Estará siempre en Varad-Dur Y a la hora de hablar con él Seguramente tendremos que hacerlo A través de su lugar teniente Boca de Sauron Luego encontraremos también el feudo De Gaer Durlith Donde podremos encontrar Unos trolls Un tipo de trolls Unos Olokhai Especiales Más poderosos que los normales Luego encontraremos también El valle de Morgul Obviamente Por excelencia Minas Morgul Antigua Antigua ciudad Gondoriana Minas Ithil Antes de que fuera conquistada Por el rey brujo Que será el lord Que la dirija Cuando empecemos En la época en la que empezamos Nuestra aventura en el mod Muy cerquita del valle de Morgul Encontramos Morgai Que está muy cerca De las montañas De la sombra Y va a estar representado En mayor medida Por Kirit Ungol La ciudad donde Esa pequeña ciudad O fortaleza Más bien Donde Pues Sam y Frodo Tienen unas desavenencias Digámoslo así Con unos cuantos orcos Luego vamos a tener Obviamente Udun Que va a ser Digamos El punto de entrada El primer feudo Que tengamos que ir Si Queremos entrar en Mordor Vamos a tener Zonas como Va a ser muy amplio Y vamos a tener Zonas como La Ciénaga de los Muertos Y obviamente La Puerta Negra En el penúltimo lugar Tenemos Nurn Cerca del Mar Muerto Y es la zona Más fértil De Mordor Donde encontraremos Más plantaciones Y eso Y más esclavos Orcos Y por último La zona más inhóspita Desolada E inhabitada De Mordor Que será Lyslad Y por último Nos dejamos La joya de la corona Del reino de los hombres Que es Gondor Va a ser Un reino Muy Pero que muy amplio Más grande Que cualquiera De los otros dos Mordor y Rohan Y la peculiaridad Obviamente Que igual que en la película Y los libros Gondor va a estar Rodeado de enemigos Por todas partes Así que va a tener Un total de nueve feudos Por ahora Que se sepa En primer lugar Vamos a tener Anorien Donde Esta región Donde se encuentra La capital Minas Tirith Luego vamos a tener También Ithilien El feudo El territorio Digamos que Más peligroso Por encontrarse Más en la frontera Con Mordor Famoso también Por sus Exploradores De Ithilien Luego vamos a tener También el feudo De Losarnak Que La verdad No recuerdo Si en los libros Era así Pero si que Por otros juegos Como por ejemplo The Last Days Y eso Es muy famoso Por el tema De sus portadores De hacha Que también Lo han representado En este mod De una manera Como veis Impresionante A continuación Tenemos El feudo De Levenin Y su ciudad Más llamativa Es Pelargir Muy famosa Por sus jabalineros Y sus tropas navales Que obviamente Es un feudo Que cobrará Más importancia Una vez que en el Bannerlord Original Implementen El tema De De los barcos Y eso Siguiente Nos encontraremos Anfalas Y Belfalas Belfalas Esta última Quizá más importante Porque nos encontramos A los famosos Caballeros De Dol Amroth Comandados por el Príncipe Indragil Una verdadera Pasada De caballería Increíble Siguiente Nos encontramos Con Lamedon Que va a ser Un feudo Pequeñito Pero con unas tropas Bastante decentes De acuerdo a lo que han dicho En los vídeos Hablando de Gondor Y Por último Vamos a tener Pinaz Pinaz Helin Muy pobre El feudo más pobre De todo Gondor Y también el Valle De Raíz Negra Muy famoso también Por sus arqueros Bueno y una vez Que ya hemos hablado De todo esto Que ya sabíamos Que ya se conocía Desde hace unos meses Vamos a pasar Si queréis A hablar De la información nueva Que nos lleva Calentita De hace un par de días Recién sacadita Del horno Por parte De su canal De Youtube Que luego Por cierto Dejaré El link En la descripción Que van a ser Sobre las criaturas Y bestias Que van a aparecer En este mod Cuales de ellas Van a estar Cuales no Y también Cuales vamos a poder Controlar Como personaje Es decir Que vamos a poder Usar Vamos si queréis Empezar Con el tema De los trolls Los trolls Van a aparecer Obviamente Y también Vamos a poder Llevar Algunos de ellos Pero no En el modo sandbox Sino en el modo historia Que luego Al final del vídeo Hablaremos de él En cuanto a tipos de trolls Habrá diferente Igual que pasa también En The Last Days Tendremos Trolles de las cavernas Que bueno Son los más pequeñitos Bueno pequeñitos Sabes Es un bicharraco De 5 metros de alto Que si te metes un pepinazo Pues mueres Pero me entendéis Que dentro de que son grandes Son los más pequeños Pues Los que encontramos Por ejemplo Obviamente En las minas de Moria Luego vamos a tener A los trolls De las nieves Que van a ser Algo más grandes Que los trolls De las cavernas Pero van a ser Muy raros de ver Solamente Algunas facciones Como Los restos de Agmar O Gundabad Van a poder tener acceso A ellos Y obviamente Eso será En las versiones Posteriores del modo Luego vamos a tener Los trolls De la montaña Que son Los más comunes Entre las fuerzas Del mal Son los típicos Que veíamos En el asedio Por ejemplo De Minas Tirith Empujando las torres De asedio Pues esos Son los Trolles de la montaña Son más grandes Y más comunes Que los otros Y por último La joya de la corona Vamos a tener A los putos bicharracos De los Ologhai Muy poderosos Muy grandes Y con armadura Claro Es combinación Terrorífica Pues Estos trolls Salvo los de las nieves Es muy posible Que salgan todos En la primera entrega Del mod Y también están estudiando Meter algunos otros más Pero por ahora Estos son los que tienen Confirmado Siguiendo en el tema De los trolls Vamos a tener Acceso también A los hombres trolls De Harard Vamos a poder verlo En combate Vamos a poder Llevarlo solamente En el modo historia También Y obviamente Pues son más grandes Y más fuertes Que un hombre De normal Y van a tener también Su propio equipo Customizado Por así decirlo Algo de lo que también Hablaron Otra de las bestias Que si van a aparecer Pero Dejemosle una interrogación Van a ser el tema De las arañas gigantes Porque Su intención es Meterlas dentro del mod En lo último Lanzamiento Porque tienen que darle Una vueltecilla Al tema de la IA De las animaciones A mi si me preguntáis Creo Que Al final No la van a meter La verdad Ojalá me equivoque Pero Bueno Lo que si que va a estar claro Es que no van a poder Ninguna unidad Va a poder montar A esta araña Va a ser Vamos No lo van a poder hacer Y como veíamos Por ejemplo En la batalla Por la tierra media Que habíamos algunos goblin Encima de las arañitas Pues en este caso Nada hay Luego más unidades Que si que van a estar Van a ser Por ejemplo Los mumaki Los olifantes Por desgracia Para Rohan Van a estar dentro Y van a salir En la primera release En el primer lanzamiento Del mod También Van a ser tropas Muy grandes Quizá no tan grandes Como en la peli Pero muy muy grandes Y van a llevar Tropas encima Y lo gracioso Es que si conseguimos Matar Al conductor Al que lo lleva No se si dice Conductor O cola Vamos Al imbécil Que lleva al olifante Si lo matamos Pues el pequeño animal Va a estar dando vueltas Por el campo de batalla Sin control Así que eso Igual Beneficia más Al enemigo Que a ellos mismos Luego vamos a pasar Por ejemplo A las grandes bestias También van a estar disponibles Desde el primer día De lanzamiento Del mod Y vamos a poder verlas En el campo de batalla Como una unidad más Pero también Podemos verlas Empujando Al ariete Grond Que solamente va a aparecer En ocasiones especiales De acuerdo a los del mod Por ejemplo Si somos Mordor Y asediamos Minas Tirith Pues vamos a obtener Esa grande bestia Y vamos a tener Ese tipo de ariete Perdón En particular ¿Vale? O sea que Tiene buena pinta Siguiendo con Lo que si va a estar En el mod Vamos a ver por ejemplo Al Balrog De Morgoth Vamos a ver La perdición De Durin Pero solamente va a llevar Su espada de fuego Nada de látigos Nada de fetiches Y todo lo que todavía Están dándole una vuelta Es el tema De Cómo Lo van a hacer aparecer En el mundo Es decir Si Han barajado la posibilidad De que si por ejemplo Se asedia a Moria Que es Digamos que el objetivo final Si nos enrolamos En una campaña Con los enanos Pues que pueda aparecer Quizá al final Como una especie de boss O algo así Enz Nuestra versión eco-friendly De los trolls Van a estar también Y también vamos a poder Llevarlo Pero solamente de nuevo En el modo historia Nada más Vamos a tener también Wargos También para Por seguir jodiendo a Rohan Vamos a meter Wargos también Y habrá De los dos tipos De los que aparecen En el Hobbit Que son más como Tiene un aspecto Más como de lobo Y luego tendremos Los que aparecen En el Señor de los Anillos Pero estos últimos El diseño de estos No le hace mucho Tilín A nuestros compañeros Del mod Así que han decidido Que igual le van a dar Una vuelta Y van a darle Su propia esencia A ver que es lo que sale De ahí Yo confío en ellos Y algunas de las cositas Que por ejemplo No van a entrar Van a ser Por ejemplo Dragones Bestias Aladas O Grandes águilas Nada de eso Va a estar En el mod Así que nada Que vuele Lo podemos coger Bueno y con todo esto Pasamos ya A la última parte Del vídeo Que es Para tratar Un aspecto De jugabilidad Que yo hasta Hasta ahora No sabía Lo desconocía Totalmente Y es el tema Del modo Historia Que es algo que anunciaron Hace ya bastante tiempo Pero como digo No tenía ni idea De que De que esto Iba a existir Y me parece Una idea Increíble Y cojonuda Básicamente Este modo De juego Nace un poco De la combinación De esta influencia De los antiguos juegos De Playstation 2 Sobre el Señor De los Anillos Las dos torres Y el retorno del rey Y también Sobre el Señor De los Anillos La Conquista El juego que salió Para Xbox Playstation 3 Y PC Hace un tiempo Y en este tipo De juego No vamos a llevar Un personaje Que haya creado El jugador Dando vueltas Por el mundo De la Tierra Media Sino que Va a ser Un poco más orientado Hacia misiones Y el completar Cierto objetivo Mediante la utilización Pues de héroes O de soldados Y este es el aspecto Que tendría Este nuevo modo De juego Una vez Lo hemos seleccionado En el menú principal De Bannerlord Primero Lo que tendríamos que hacer Es seleccionar Una de las líneas Argumentales Que queremos jugar Porque habrá Varia Como podemos ver Tenemos la última alianza La guerra del anillo La compañía del anillo O la caída de Arnold Todas ellas Con sus diferentes misiones Y sus diferentes héroes Disponibles Para completarla Entonces una vez Seleccionamos La línea argumental Seleccionamos la misión Que queremos realizar Y pasamos Y pasamos a la selección De héroe En un primer momento Quizá tengamos que jugar Esa misión Con el héroe Que se nos asigna Pero una vez completada Tendremos La posibilidad De rejugarla Con el héroe Que nosotros queramos Que como veis También algunos Están bloqueados Pero se pueden desbloquear Utilizando una serie De puntos Comprándolos Con una serie de puntos Que se obtienen Al completar Misiones Del juego Además Como podéis ver También No solo podemos Escoger El héroe Que queramos Sino también Vamos a poder Seleccionar El atuendo Que más nos guste Por ejemplo En este caso Vemos a Aragorn Y tenemos los diferentes Tipos de atuendos Con los que podemos llevar Y algunos de los que Están bloqueados Por ejemplo Imaginaos Que queremos Pelear En Cuernavilla En el abismo de Helm Con Aragorn Vistiendo la ropa De su colonación O la ropa De cuando Era un Dúnedain Por los bosques Que se conocía Como Trancos Pues podremos Hacerlo también Una vez hecho Todo esto Pasaríamos A una Cinemática Que nos daría Un poco de información Sobre la misión Que vamos a realizar Y ya pasaremos Al selector De unidad Aquí podremos Decidir Cómo completar Esta misión Si queremos utilizar Al héroe Si queremos utilizar A un capitán O a un soldado El soldado Nos da la versatilidad De que podemos escoger El que más se ajuste A nuestro estilo de juego Si queremos usar Por ejemplo Lanza y escudo Un espadachín Un arquero Pero no tenemos Ningún tipo de tropas Bajo nuestro control Por otro lado El capitán Tendremos un poquito Más de vida Y sí que Mandaremos Algunas de las unidades En el campo de batalla Finalmente El modo héroe Tendremos mucha más vida Y quizá En algún momento También Podamos tomar el control De diferentes unidades Para comandarla En el campo de batalla Y bueno caballeros Pues hemos llegado Al final Esta es toda la información Que tenía para ofreceros Hay muchísima más Muchísima Muchísima más En el canal de youtube De uno de los desarrolladores Que dejaré El link En la descripción Obviamente En la página De mod De B Del mod Y en su discord Todo eso lo tendréis En la descripción Es donde yo he cogido Toda la info Que os acabo de escupir Y nada Mis conclusiones Que yo tengo mucha fe Puesta en este mod Tengo muchísimas ganas De que salga Porque vamos Para mí El Señor de los Anillos Es súper especial Siempre hay hueco Para ver las películas Una vez Y otra Y otra Y otra Y la Tierra Media Es un sitio Al que siempre apetece volver Así que a ver Qué es lo que Qué es lo que sale de esto Esperemos que ningún Organismo tire el mod Como ya pasó en su tiempo Con Con la Warner Y el mod Que iba a salir Para Skyrim Esperemos que Eso no pase Crucemos los dedos Y sobre todo Que bueno Nos toca esperar Porque este mod Quizá en un año O dos años Podamos tener algo Pero por ahora Van muy lentos Estas cosas siempre Suelen ir lentas Y en un juego Que todavía está En Early Access Como es Bannerlo Pues van todavía Peor Además con las últimas Actualizaciones Según he visto En el Discord De los desarrolladores Pues el código De Bannerlo Es un puto lío Es una mierda Y Tratar de escribir algo Es imposible Así que ahora mismo Están Un poco limitados A seguir creando modelos Seguir creando escenas Y poco más Pero bueno A ver si Si tenemos Un sneak peek Dentro de poco Aunque sea un gameplay O lo que sea Que podamos ver Y nada más Compañeros Espero que haya resultado Informativo Que hayáis divertido Un poquito Y que habéis pasado Un rato Agradable Si os ha molado Pues me lo decís En los comentarios Si queréis O dejáis un like O lo que sea Y pues En el futuro Podemos echarle un ojito A más mods De Bannerlord Hacer un poco así De Investigación Y traerlo Por aquí Todo lo que sepan Sin nada más Me despido Seguid fuertes Caballeros Nos vemos En la próxima ¡Gracias!